He desempeñado los siguientes cargos y comisiones. Comandante de sección y escuadrón en diversas unidades de caballería y del arma abrilada. Oficial de Estado Mayor, en cuarteles generales del dictado abrilado y de zonas civilizadas. Subjefe de Estado Mayor, de agrupamiento táctico en Guadalupe, Tepillac, Chiapas. Jefe de la sección técnica de la Dirección General de Arma Abrilada. Alegado de mis caracuchos en el pasado de México, en Brasil y Guatemala. Comandante del primer regimiento blindado de reconocimiento. Comandante del octavo regimiento mecanizado. La concepción política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que le emanen. ¡Sí, lo tengo! Si no lo hiciera así, que la nación se lo amande. ¡Sí, lo tengo! ¡Lágrame, lo tengo! Yo hablo de parellano, aquí presente, a quien se le guardará el esfuerzo de vida y su gracia, y sobre él será, y todo lo que mandare a referencia al servicio, de palabra o por escrito, de acuerdo con lo dispuesto con nuestras leyes y reglamentos. ¡Vivis! ¡Chau! ¡Vivis! ¡Vivis! ¡Vivis!